Alerta máxima en América, Trump desafía acusaciones demócratas con la verdad y confianza en la justicia. En medio de una creciente tormenta política, el expresidente Donald Trump se mantiene firme, desafiando las acusaciones que los demócratas han lanzado en su contra. En una contundente respuesta, Trump no cede ante la caza de brujas que algunos consideran una estrategia para manchar su legado político. A pesar de enfrentarse a múltiples casos judiciales en Nueva York, Atlanta y vinculados al evento del 6 de enero, el líder republicano confía en que la justicia prevalecerá en los tribunales. La estrategia de Trump se basa en afirmar su verdad y señalar la aparente hipocresía de aquellos que omiten los escándalos de figuras demócratas prominentes como Biden y Hillary Clinton. Para él, estas acusaciones forman parte de un juego político sucio que busca tergiversar la realidad y debilitar su legado presidencial. Amigos, en medio de la incertidumbre sobre el estado de las investigaciones en su contra, Trump se enfrenta a la táctica del batavotismo, según el análisis de Danny Zavallos. Esta estrategia busca resaltar la aparente falta de coherencia de los demócratas al centrarse en sus acciones mientras ignoran presuntas irregularidades de sus propios líderes. Los críticos señalan que Trump enfrenta cargos por siete delitos y un total de 37 cargos, lo cual eleva la gravedad de las acusaciones en su contra. Sin embargo, el equipo legal del expresidente ha optado por la táctica de dejar que los cargos hablen por sí mismos, evitando la retórica innecesaria y subrayando la profesionalidad de su defensa. El fiscal encargado del caso, Jack Smith, destacó la seriedad de los cargos y la importancia de que se aborden no solo desde la perspectiva legal sino también en términos de seguridad nacional. Smith, conocido por su experiencia en el enjuiciamiento de crímenes de guerra en la Haya, enfatizó la gravedad de las violaciones a las leyes que protegen la información de defensa nacional. Para él, estos delitos no solo ponen en peligro la posición legal de Trump, sino que también representan una amenaza directa a la seguridad y bienestar de Estados Unidos. El foco de la acusación se centra en la obstrucción, conspiración y manipulación de documentos que Trump supuestamente llevó a cabo. Se destaca la implicación personal del expresidente en estos movimientos, especialmente en relación con documentos que involucran planes militares, capacidades nucleares y estrategias de otros países que podrían representar amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos. La defensa de Trump se centra en destacar la integridad de su equipo legal y la meticulosidad con la que se llevó a cabo la investigación en su contra. Smith resaltó la gravedad de los cargos, recordando al público que estos no solo plantean la posibilidad de que Trump enfrente consecuencias legales, sino que también alertan sobre las implicaciones directas para la seguridad del país. A pesar de las acusaciones, Trump mantiene una postura desafiante, confiando en que la verdad prevalecerá en los tribunales y reiterando su llamado a que se analicen las acciones de otros líderes políticos demócratas. En un momento crucial para la política estadounidense, la narrativa se teje entre la defensa del expresidente y las preocupaciones legítimas sobre la seguridad nacional. Patriotas, estrategias legales y desafíos políticos en un territorio desconocido y esto da un giro sorprendente, el caso contra el presidente Donald Trump ha sido trasladado al sur de Florida, generando preguntas entre los patriotas sobre las razones detrás de esta decisión. La respuesta, según algunos, es simple, la fiscalía busca presentar el caso en el lugar donde se cometieron la mayoría de los cargos y supuestos delitos. Sin embargo, la realidad es más compleja, ya que el fiscal especial, Jack Smith, se aventura en el feudo político de Trump, un territorio donde el apoyo al presidente es palpable. Es esencial captar la atención y desglosar las razones detrás del traslado del caso. En este terreno políticamente cargado, Smith se arriesga a enfrentar la presión de un público favorable a Trump, pero al mismo tiempo, demuestra su confianza al enfrentarse al desafío en esta jurisdicción específica. La elección de llevar el caso al sur de Florida no es casualidad, se fundamenta en la premisa de que la mayoría de los delitos ocurrieron en este lugar. La estrategia de Smith implica presentar los cargos donde tienen más peso y donde un gran jurado, compuesto por floridanos del sur, votó para acusar a Trump. Este movimiento, aunque riesgoso, busca destacar la imparcialidad de la justicia y alejarse de las acusaciones de persecución política. Desde la fase de interés, se plantea la pregunta, ¿por qué Smith arriesgaría su posición llevando el caso al bastión de Trump? La respuesta radica en su confianza en la evidencia que respalda los cargos. Este acto desafía las implicaciones políticas y muestra un compromiso con la justicia sin ceder ante las presiones externas. Surge una estadística reveladora, el 90% de los casos federales terminan en declaraciones de culpabilidad. Esta cifra, aunque desconcertante para algunos, refleja la contundencia del Departamento de Justicia al presentar casos. Desde la etapa de desear, se plantea la reflexión, ¿puede Trump escapar a esta estadística alarmante? El Departamento de Justicia ha hecho público un acta de acusación de 37 cargos contra Trump, un documento exhaustivo que incluye evidencia diversa, desde fotografías hasta mensajes de texto y transcripciones de grabaciones de audio. La narrativa se convierte en una ventana a una conducta imprudente y delictiva, pintando un retrato perturbador del manejo de secretos cruciales de la nación por parte del expresidente. Patriotas, Jack Smith, el fiscal especial encargado del caso, se presenta como una figura arriesgada al adentrarse en el territorio político de Trump. Su intervención pública destaca la gravedad de los cargos, resaltando la retención intencional de información de defensa nacional y otros delitos conexos. Desde el punto de vista de la acción, Smith muestra determinación para enfrentarse a cualquier desafío, incluso en un estado claramente inclinado hacia el partido republicano. La respuesta de Trump, caracterizada por la negación y la descalificación del fiscal especial como un psicópata desquiciado, se manifiesta a través de las redes sociales. La estrategia de Trump busca minar la credibilidad de Smith y retratar la situación como una interferencia electoral de alto nivel. Aquí, en la fase de atención, la narrativa se centra en la perspectiva de Trump como una víctima inocente de motivaciones políticas. Más allá de las implicaciones legales, este caso marca un momento histórico en Estados Unidos. Un presidente histórico y aspirante a la nominación republicana enfrenta cargos federales, desencadenando interrogantes sobre las consecuencias políticas de estas acusaciones. La estrategia de defensa de Trump se enfoca en desafiar no solo la legalidad de los cargos sino también las motivaciones políticas detrás de ellos. Esto es una situación completa, amigos, donde las estrategias legales y los desafíos políticos convergen en un territorio desconocido, marcando un capítulo crucial en la historia política de Estados Unidos. Gracias por acompañarnos en esta edición de Alerta Máxima en América, es este momento histórico, los patriotas tenemos que estar unidos y apoyar al presidente que nos devolvió la esperanza y la grandeza a nuestra nación. No podemos permitir que los demócratas nos engañen con sus falsas acusaciones y sus dobles raceros. Tenemos que exigir que se respete el Estado de Derecho y que se haga justicia para todos, sin importar el color político. Tenemos que recordar que Trump es el verdadero presidente de Estados Unidos y que nadie podrá arrebatarnos nuestro amor por la libertad y la democracia. Por eso, les invitamos a seguir informados y a no dejarse manipular por los medios de comunicación que están al servicio de la agenda globalista. Les invitamos a seguir confiando en Trump y en su visión para el futuro de América. Les invitamos a seguir siendo parte de este movimiento que ha cambiado la historia y que seguirá luchando por nuestros valores y nuestros derechos. Nos despedimos con un fuerte abrazo y un grito de victoria, Trump 2024. Make America Great Again. Dios bendiga a Estados Unidos de América. Únete patriota a este tu canal de noticias sin censura y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos.